Esto se trata de a ver a cuántos creepers tumbamos. Venga, va. Tú contra mí. A ver quién gana, ¿sí? A la de una, a la de dos, y a la de... y a la de... y a la de... y a la de... Tres. ¿Siete solo? No me basta ganar. A tú si lo has logrado. No me basta ganar.